¿Cuándo gusten empezar, Marco? Perfecto, pues muy buenos días a todos. Creo que ya está la mayoría conectado. Muy buenos días, bienvenido, Nicolás. Creo que ya se está conectando, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días. Pues un placer poder estar contigo y compartir este tiempo en pro de tu empresa. Y muchas felicidades por los logros hasta el momento. Gracias, gracias, Marco. Mira, está Francisco tratándose de conectar. Vamos a darle 30 segundos y si no, nos arrancamos. Sí, está bien. Bienvenidos también a todos los presentes. Saludos, gracias, buen día. Buen día, mi querido Toño. Está Germán. Buenos días, Giovanni. Bueno, pues si quieres, si quieres, nos arrancamos, Nicolás, para que todos tengan un buen contexto de tu empresa. Si quieres, platícanos y nos metemos de lleno a las preguntas, acabándonos que nos des un poco de contexto. Creo que vale la pena que todo mundo sepa que, pues, estás muy enfocado al tema de biodiesel, pero con un diferenciador importante en tu producto, ¿no? Entonces, si quieres, danos un pequeño contexto, unos, un par de minutos, para que todo mundo lo tengamos muy claro y nos arrancamos con las preguntas, ¿te parece? Sí, ¿me escuchas, Marco? Sí, muy bien, muy bien, Nicolás. Ah, ok, perfecto. Bueno, bueno, antes que nada, antes de comenzar, no sé si también nos pudieran apoyar para activar el audio de mi compañero y socio, que es David Gutiérrez. Él también es parte del proyecto. Entonces, pues, igual... Sí, con gusto, ¿eh? Lo activamos. Nicolás, ¿es David Alejandro Gutiérrez? Sí. Listo. Gracias. Bienvenido, David. ¿Cómo están? Mucho gusto, David Gutiérrez. Igualmente. Un gustazo. Pues sí, si quieres, arrancamos, Nicolás y David. Si nos dan un pequeño contexto para que todo mundo lo traiga. Y digo, como lo comentábamos, independientemente de que los panelistas, tanto Toño como Germán, pues ya estudiamos a fondo la empresa. Pero, bueno, bien vale la pena que nos platiquen para que todo mundo tenga el contexto, ¿no? A ver, David. Claro que sí. ¿Tú qué fuiste el...? Yo me sumé a tu proyecto. No. Bueno, primero que nada, gracias por permitir la intervención. Un servidor, al igual que Nicolás, que vivimos en Guadalajara. Tenemos un negocio en el cual en común somos socios, él y yo, que es precisamente el que estamos incursionando, o queremos incursionar para desarrollarnos en Estados Unidos, ¿no? Bueno, tenemos dos plantas de distribución de diésel. Una planta de ellas se encuentra a la salida de Guadalajara, Zapotlanejo, y la otra se encuentra por una zona industrial que se llama el Corredor Industrial del Salto. En esas plantas distribuimos, almacenamos diésel, diésel fósil. Así se conoce el combustible fósil. Viene el petróleo, que es el que se utiliza para los camiones. En México existe una situación... Bueno, cabe mencionar que el diésel que nosotros comercializamos es un diésel de importación. Es un diésel que viene de Bromfield. ¿Ok? Bajo ese contexto, y bajo el contexto de que únicamente son alrededor de 32 empresas a nivel nacional, que tienen el permiso de importación de diésel por obvias razones, es decir, está controlado, no cualquiera puede hacerlo. Este... Nosotros no lo importamos. Nosotros se lo compramos a grandes importadoras, este... Y nosotros lo distribuimos en menores cantidades. Menores me refiero a pipas, pipas de 30 mil litros, 20 mil litros, puro así, ¿no? No por lit... No litreado de... Como si fueras a un despachador de gasolinera. Este... Hay un proyecto que, antes de iniciar este del diésel, trabajamos, Nico y yo, que es el biodiésel. ¿Qué es el biodiésel? El biodiésel es un producto, este... Generado a partir de los residuos del aceite, es decir, a partir del aceite residual, bajo un proceso de transesterificación, se convierte en un diésel. Este producto es directamente, este... Según la calidad del aceite y del proceso que tú le desarrollas en la transesterificación, pues es la calidad con la cual lo puedes mezclar en un motor. El motor no requiere ninguna transformación ni modificación, simplemente se le pone. Sin embargo, se recomienda hacerlo en cantidades o porcentajes graduales. Es decir, un diésel B20, pues significa que tiene que ser un máximo de un 20% diésel, perdón, biodiésel y un 80% de diésel. Un biodiésel B30, 30% bio, 70% diésel. Y así sucesivamente según la calidad. Empezamos a maquilar biodiésel en una planta hace aproximadamente un año. Dos años, dos años. Empezamos a maquilar biodiésel. La maquilara desarrollamos nosotros, ambos ingenieros, Nicolás y yo ambos somos ingenieros. Todo nació a partir de una maestría que yo estudié en energías renovables y por eso es que estamos en esto del biodiésel, ¿no? Desarrollamos el negocio del diésel y nos enfocamos al diésel. El diésel nos consumió todo el tiempo, toda la atención. Pero estamos viendo, nos damos cuenta que en el negocio del diésel no somos tan competitivos como quisiéramos en precio. ¿Por qué? Porque hay un producto que se están trayendo de Estados Unidos por igual, que es un aditivo, le llaman aditivo. Es un producto que si revisáramos el aceite Menem, que es transparente de bebé, no sé si lo vi que más o menos, es exactamente igual. Físicamente es igual. Lo único que sirve es para bajar o rebajar la calidad del diésel y economizar. Es como si, este, literal, es como si rebajaras para minimizar tus costos. Como si le echaras agua a los frijoles para que rindan más, pues igual, ¿no? Y le bajas a tus costos. Entonces nosotros, en este lapso, encontramos, a fin de no producir el biodiésel, porque es un proceso que lleva más o menos 72 horas, elegimos mejor importarlo, importarlo de algunas partes de Estados Unidos donde encontramos proveedores. Pero lejos de ello, la segunda opción que vimos más viable es crear una empresa en Estados Unidos y que esa empresa sea la empresa que nos lo autovenda a nosotros desde Estados Unidos. Es decir, mi empresa, mi proveedor, mejor dicho, está establecido en posible, perdón, en California. ¿Qué hago yo? Bueno, pues yo establezco una empresa. No me refiero a una empresa de almacenaje, una plata. Yo no voy a almacenar, solo voy a comercializar. Por dos razones. La primera, por cuidar mi origen. Va a pasar que cuando el material llegue aquí y un cliente me pida, pues va a requerir el pedimento. O sea, es importante que los traslados tienen que ser con pedimento, con factura. Entonces va a poder rastrear el origen y localizar a mi proveedor. O sea, van a descubrir hacia dónde va, hacia atrás. Esa es la primera razón. Y si se va hacia atrás y soy yo mismo, entonces no hay manera de que pueda tener acceso al origen de la proveeduría. Porque no es nada fácil encontrar un proveedor de biodiesel. Y la segunda razón y más importante es porque nosotros elegimos abrir una empresa en Estados Unidos y aprovechamos el viaje y decir, bueno, abro mi empresa en Estados Unidos y me voy a autovender este producto. Es decir, de mi empresa de Estados Unidos, se lo vendo a mi empresa de México. Otra empresa con otro nombre de Estados Unidos y a mi empresa que actualmente. Entonces yo lo único que hago es importar, es importar y es importar. Ya estando mi material aquí en México, ya no solamente lo voy a consumir yo, sino se lo voy a poder vender a aquellos más que están aditivando su producto para que le salga más barato y además el biodiesel no es un producto que rebaja la calidad, sino al contrario, la va a mejorar. Y como tiene un menor costo, yo sé cuánto cuesta el aditivo porque a mí me lo han ofrecido. Entonces ofrecemos un mejor costo, ofrecemos un mejor producto. Entonces ya no solamente me sirve para aditivar mi material, sino quien quiera aditivarlo, pues lo aditive, en realidad aditive. O sea, realmente es un aditivo para mejora del producto. Perfecto. Muy bien, David. Pues muchas gracias y como bien lo comenta David y Nicolás, pues tiene una empresa muy especializada en energía, enfocada al tema de diésel y ellos encuentran pues en la etapa de prácticamente crear la infraestructura y el mecanismo legal para que pues ellos puedan estar en Estados Unidos. Es importante que todo el mundo tenga muy claro pues que hoy día entiendo que importan aproximadamente 100 mil dólares mensuales. ¿Este dato es correcto el que nos pasaron? De, de, estamos importando aproximadamente, bueno, estamos comprando aproximadamente como unos 250 mil a 300 mil dólares mensuales. Ah, ok, ok. Es que nos habían pasado 100 mil dólares. Es de puro, de puro, de puro este, de puro. Entonces nosotros nos estamos yendo a rangos inferiores donde voy a aditivar con una cantidad obviamente menor, pegándole a los 70, 80 mil dólares mensuales de puro adictivo, o sea, de puro biodiesel y lo demás lo sigo manejando con biodiesel. Perfecto. Entonces digamos que prácticamente ustedes tienen una empresa que mueve cerca de 4 millones de dólares en este tipo de producto, ¿no? Al año. Al año, correcto. Pero, pero Marco, ahí estamos hablando ahorita del diésel, no del biodiesel. No, sí, sí, sí. Pero digo, como compañía global es importante que la gente tenga la, la dimensión, este, completa. Este, aunque ahorita pues ustedes sí lo están enfocando a, a, a la parte del diésel, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos, vamos arrancando con las, con las preguntas para que nos apoyen los, los panelistas a, a ir construyendo sobre las mismas, ¿no? Este, bueno, y la primera pregunta de Nicolás y David es, ¿qué tipo de empresa necesitarían abrir en Estados Unidos? Y creo que en este tema, Germán, tú nos puedes ayudar con, con tu experiencia en las franquicias y demás. Ya en Estados Unidos, ¿qué camino le recomendarías a Nicolás y David, no? Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, eh, David, Nicolás, déjame presento primero. Soy Germán Artigas. Yo, pues, manejo algunas franquicias en Estados Unidos, principalmente, eh, lo que es la paletería michoacana. Entonces, yo le ayudo a algunos inversionistas a que, eh, pues, inviertan, ahora sí, en, en los Estados Unidos y con ello puedan obtener alguna visa de inversión, ¿no? Eh, también le ayudo a algunos, algunas personas americanas, eh, que básicamente son de origen mexicano, pero que allá quieren poner un negocio en aquellos lugares, ¿no? Entonces, eh, bueno, una vez hecha la presentación, pues, felicidades, está muy interesante su proyecto, está padrísimo. Y, eh, yo les podría decir que, eh, básicamente se agrupan las empresas en dos tipos, ¿no? Una es una LLC, que por sus siglas en inglés es como una, eh, tiene una responsabilidad limitada, equivaldría a una S de RL aquí en México. Es una de responsabilidad limitada. Y este tipo de empresas traen muchísimos beneficios. El primer beneficio es que cualquier, vamos a decir, problema que llegue a tener la empresa, revienta solamente la empresa, no, no les recaya a ustedes. Esto quiere decir que la empresa absorbe cualquier problema legal que pudiera llegar a tener, este, financieros sobre todo, pero no les van a tocar sus bienes. Ejemplo, si truena la empresa, quiebra, este, lo que va a pasar es que los bienes de David y los bienes de Nicolás no van a ser focados. Solamente se enfocan a lo que es la empresa. Y la segunda empresa es una, es una corporation, una INC, una INC. Y esa empresa tiene un, o sea, algunos ligeros beneficios fiscales, sobre todo para las personas que somos de aquí de, híjole, justo, es lo malo de estar aquí en casa, ya se oye ruido afuera. Ustedes disculpen. Bueno, te decía, te decía que, eh, ya me distraje. Bueno, lo que está pasando con estas incorporation, con estas corporations, más bien, con esta INC, es que tú tienes algunos beneficios fiscales, ¿no? Entonces, aquí yo sí les sugiero que, dependiendo de sus especificaciones, vamos, de sus necesidades, escojamos ahí a alguien, a alguien que nos ayude a explicarnos la parte fiscal, ¿verdad? Ojalá hubiera estado Claudia Leos, ella nos puede explicar perfectamente bien esta parte, que ella es contadora en Estados Unidos. Por si gustan, después le pueden pedir los teléfonos a, a Francisco. Pero hay algunos beneficios fiscales cuando eres una INC, ¿verdad? Entonces, básicamente, te, te resumo, son dos. LLC, que es una de responsabilidad limitada, y una INC, que te puede dar algunos beneficios, este, fiscales. Y también algunos otros beneficios como de visas. También para obtener algunas visas, que a ustedes, pues, está pintado para que tengan una visa de comerciante, del tipo E1. Así, para lo que ustedes importan y exportan, sin problema, pueden adquirir una visa de comerciante. Entonces, este, pudiera ser que una INC, una INC, les traiga beneficios a ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Germán. No sé, Toño, si te gustaría complementar algo con respecto a esta pregunta. Yo conozco muy poco del tema, Baco, si quieres continuar eso. Perfecto. Bueno, y no sé, Nicolás y David, si les gustaría añadir algo vinculado a esta parte, o quedó muy claro. Yo creo que, como bien lo resumen, Germán, la idea es que tengan una estructura que esté separada la parte de la empresa de la parte personal, ¿no? Que esa figura es mucho más clara, tanto en México como en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, pues, tienen algunas ventajas adicionales. Y sí recomendar que tengan una sesión en privado con Claudia, porque, bueno, la visión de ella, la verdad es que agrega mucho valor a ustedes en este momento, porque conoce muy bien la ley, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Con Claudia, Claudia Leos. Sí, hay algo que, este, acerca de LLC, C-Corp. Ese C-Corp sería como S-A de C-V o qué sé, nada más para darme un poco de idea. Sé que conozco el LLC, sí habéis hecho de LLC, y luego es el C-Corp, porque eso es lo que alguien me sugería. Yo tengo un amigo que está aperturando también negocios allá, bueno, apenas acaba de iniciar, el de la borra del café, apenas, este, el, 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 este, pues está aperturando ya sus negocios allá. Yo lo conozco de hace un par de años, cuando apenas inició. Y este, y estoy platicando con él en una parte, pero también me comenté el C-Corp. El C-Corp, ¿qué vendría siendo, o sea, esa parte? No sé si, si, si se ha todo pegado. A lo mejor es LLC, C-Corp, solamente Germán comentó LLC, no lo sé, a lo mejor si es así. LLC. Sí, 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 yo también conozco ahí a León, de hecho, este, yo también le ayudo a comercializar sus franquicias ahí en Estados Unidos. Ah, mira. Este, lo, lo conocemos bastante bien ahí a León y a Alexey y a todos ellos. Ah. Sí, mira, es que te digo, dependiendo de la, de los beneficios fiscales y de cómo quieras manejar, porque, por lo que yo entendí en la explicación que, que dice al principio, eh, Algandro o David, este, bueno, entendí que tú quieres abrir una empresa donde ustedes no aparezcan para que no sean rastreables, ¿no? Eso es lo que yo entendí, ¿estamos de acuerdo? No, no, más bien, habré una empresa donde mi proveedor de origen, al final, sea yo el proveedor de origen en Estados Unidos. Sí, pero, pero, o sea, que esté yo y Nicolás, no importa, eso no hay problema, o sea, el, 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 no, no hay ningún problema que seamos los mismos allá y aquí, eso no hay problema. Más bien, el problema es tener los beneficios de una, de, de lo que estoy haciendo o voy a hacer en Estados Unidos, aprovechar que lo voy a hacer y sacar un beneficio al abrir una empresa en Estados Unidos. Y dos, que si quieren, eh, brincarme, vamos a decirlo así, y comprarle directamente a mi proveedor, pues el origen sea mi empresa, sea yo mismo. Sí, claro. Bueno, te digo, esto es total y completamente fiscal, ¿no? Eh, los beneficios fiscales son total y completamente diferentes en uno y en otro, se parecen, déjame darte ahí una buena noticia, aquí nos cobraría normalmente el 32% de, 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 ¿cómo se llama? De impuestos aquí en México, ¿sí? Pero allá es de 21, entonces ya de ahí, de entrada ya vas ganando cerca de un 11%, ¿no? Cuando te van cobrando los impuestos. Entonces, eh, aquí la bronca es que el dinero debe de quedarse en México y es mucho más fácil cuando tú traes tus recursos a México por medio de, de una INC, una, una corporación, que es la que te explicaba a ti, Leo, ¿no? Entonces, eh, pues sí sería muy bueno, muy recomendable que hablaras con un computador, que nosotros te recomendamos por supuesto a, a Claudia Leos, que es parte del grupo que ya tiene un, un despacho contable ahí en San Antonio y ella te puede asesorar perfectamente muy bien y ya le especificas realmente todos tus requerimientos de, eh, impuestos para que tú tengas un beneficio un poquito más grande. Eh, yo te puedo decir que legalmente hablando, legalmente hablando, la LLC es muy, es muy sencilla, ¿no? Pero ya cuando estás hablando de cuatro millones de, eh, de dólares, ¿verdad? Eh, de importaciones al, al año, pues la LLC es como un poquito más pequeña, vamos a decirlo, ¿no? A lo mejor estás como ahí como al borde, como al borde, entonces vas a tener que abrir una INC, una incorporación, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente por razones fiscales, pues vamos hablando con el especialista, que en este caso sería Claudia Leos, que es algo, este, pues más contable, ¿no? Te puedo asesorar contablemente hablando mejor. Muchas gracias. Oye, ya está, ya está con nosotros también Paola Velázquez, que bueno, ella tiene mucha experiencia en todo el tema de acompañar a las empresas a conseguir fondos y a, a, a crearse en Estados Unidos. Entonces, si les parece, eh, nos vamos a, a, a la, a la pregunta de qué hacer, ¿no? Después de tener constituida la empresa, este, entonces no sé Paola, si, si quieras complementar algo del tema, básicamente tanto Nicolás como David ya nos dieron un contexto de la empresa y, pues, se encuentran en la etapa de, de empezar a crear, eh, esa figura en Estados Unidos que, que de alguna manera les facilite la negociación con su proveedor y, segundo, este, y, y, segundo, eh, poder, poder, pues, aprovechar todas las ventajas fiscales, operativas, de control, etcétera, para poder, eh, hacer muy exitoso su negocio de biodiesel en, en México, ¿no? Sí. Pero básicamente la figura es que ellos están importando el insumo para poderlo potencializar. Eh, bienvenida, Paola. Igual, si, si gustas presentarte con Nicolás y David para que se ubiquen a la perfección, buenísimo. Sí, muchas gracias. Gracias, Nicolás y David. Eh, bueno, mi nombre es Paola Velázquez, eh, yo soy directora de, eh, Actos, consultoría y estrategia. Eh, de hecho, ya, eh, tenemos, eh, experiencia en apoyar a empresas, eh, para poder, eh, desarrollar su plan de entrada. Eh, justo estamos trabajando con un cliente en Texas, él es, él es, él es ciudadano allá en Texas, él es, él vive en Dallas. Y justo estamos trabajando su plan de entrada, precisamente, va a ser muy importante que ya que tengas definido tú, eh, tu empresa, definas el, el plan operativo, es decir, que establezcas cuáles, qué recursos, eh, tanto en infraestructura, en capacidades, eh, operativas de recurso humano, procesos, tienes que desarrollar para poder definir quién te va a estar apoyando en la, en el proceso de la importación. Sé que ustedes ya tienen experiencia, que ya están importando bastante en cuestión de, de volumen, pero sí, el, el estar en, en otro país, eh, sí te va a implicar que desarrolles capacidades, inclusive dentro de tu equipo de trabajo, no sé si ya tienes algún, alguna persona que se vaya a encargar, eh, que, que, que se van a tener alguna, eh, oficina ya físicamente, para poder, obviamente, eh, eh, operar, pues, el, 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 el. el proyecto, ¿no? Y va a ser muy importante y yo sí te recomiendo, es mejor que te traigas a alguien de México hacia Estados Unidos que lo te lo traigas desde acá, que tú le hagas todo el trámite, de hecho Francisco te puede ayudar con los trámites de las visas y demás porque a veces la contratación allá no es que sea más difícil, sino que la legislación y algunos aspectos son un poco más complejos en el sentido que bueno, tendrás que conocer muy bien las leyes en la parte de la contratación en lo laboral, y es mejor que te traigas a alguien desde acá que lo capacites, lo desarrolles, que tenga, obviamente que domine el idioma para que pueda apoyarte a llevar esa actividad, porque sí vas a tener que, obviamente, también tener muy claro el perfil del puesto las actividades que va a estar haciendo la persona y también cuál va a ser el alcance de lo que tiene que desarrollar dentro del proyecto eso es lo que yo te puedo recomendar porque justamente nos estamos enfrentando con esta empresa que ya constituyó su empresa ya la, ya estamos ahorita armando el plan operativo para que le desarrollen el tequila es tequila básicamente y la cuestión ahorita es el tema de los empleados ¿no? está en la disyuntiva de si los contrata ya o si o si los o si los va va a estar operando de manera simultánea una parte aquí y otra parte allá que también puedes hacer esa esa estrategia ¿no? Sí muy bien ahora precisamente hay una pregunta un poco más adelante relacionado con dos puntos que mencionabas sobre la contratación de los empleados y sobre la la ubicación de las oficinas este porque las consideraciones que tenemos ahorita son desde este lado ¿no? obviamente otro otro negocio que tengo yo es una importadora y este es es de otras cosas ¿no? de otras cosas de otros materiales precisamente unos productos químicos de Estados Unidos que son para productos de las uñas este pero es bien distinto o sea la parte de este lado pues como quiera ¿no? hay quien hay quien lo importe desde México tengo quien lo importe pero no tengo quien lo va a mandar quien lo exporte de Estados Unidos pues tiene que haber una empresa que fiscalmente exporte y este y mande la documentación que la que la aduana en México va a requerir para hacer la la importación entonces esa empresa que va a estar en Estados Unidos vienen preguntas más adelante relacionado con ese procedimiento que tú comentas de oye necesitas estar una persona oye físicamente oye o sea aquí en México pues bueno sabemos que Hacienda te hace una visita ocular aleatoria cuando apenas abres puede llegar al mes a los seis meses al año y este y si no pues te te clausura tus sellos ¿no? pero en Estados Unidos no lo sé si exista o no exista vayan y te va a verificación domiciliaria no sé si ahí en Estados Unidos también haya verificado seguramente sí debe haber verificado en Estados Unidos puedes tener una empresa sin tener una locación física si quieres esa parte con mayor detalle ahorita lo profundizamos con Francisco se va a conectar vía teléfono pero bueno sí es importante que tengan claro que no necesariamente es obligatorio tener una una locación física ¿sale? muy bien mira hay un par de preguntas que me parecen muy interesantes metiéndonos ya un poco a la parte de clientes que estoy seguro que Antonio les va a generar mucho valor y ustedes comentaban de que cómo pueden tener mejor conocimiento o acercamiento con sus clientes potenciales en México ¿no? y cuáles son las redes sociales o las redes de promoción que que recomiendan más de acuerdo al tipo de producto ¿no? entonces si quieres Antonio compartirnos tus comentarios de ambos puntos por favor gracias Marco y buenos días a todos bueno me presento David a ti no tenía el gusto de conocerte a Nicolás Silla por ahí en algunas sesiones lo había visto soy Antonio Ramírez director de Grupo Visión Pro somos una empresa dedicada al marketing de alto impacto entonces nosotros en lo que podemos apoyarte apoyar a tu empresa es precisamente en la construcción de clientes y con cómo llegarles a ellos cómo a lo mejor descubrir clientes nuevos explorar mercados y todo eso que como comentaba Marco pues ya de eso trata la pregunta mira yo estuve analizando en estos días tu tu empresa y en relación con la pregunta de de que bueno la voy a leer aquí de cómo poder conocer más los clientes potenciales o saber más de clientes potenciales bueno preguntas específicamente en México pero esto te puede servir para para otros otros lugares bueno me comentabas tú hace rato perdón nos comentabas que la competir por precio es lo que te ha costado un poco más de trabajo verdad algo así más o menos yo entendía o entendí pero sí verdad ok aún así pues la idea aquí es que tú con ese ese biodiesel no entiendo exactamente lo de las mezclas y eso porque pues ya ves que yo no soy químico ni ingeniero pero entiendo que que tú agregas algo de valor de lo cual voy a hablar ahorita en esto pero las empresas socialmente responsables o las que se dicen socialmente responsables pudieran ser parte de tus clientes potenciales tanto en México como en Estados Unidos y cualquier parte del mundo y tú sabes pues ya obviamente quien pueda consumir diésel yo soy muy dado a apuntar a cabezas grandes en este en este tipo de negocios dentro de los cuales tú puedes por ejemplo imagínate contactar las líneas de autobuses tú sabes que cuántos autobuses hay es de decenas de miles te lo digo porque hicimos una operación hace tiempo con una empresa de la cual éramos socios y nos fuimos directamente era de otro giro pues pero tenía que ver con cosas de transporte nos fuimos con cabezas grandes y si les interesa a lo mejor comprar en volumen a ellos porque tú yo veo que manejas lo de las estaciones de autoconsumo o algo así entonces las líneas de camiones pues que tienen decenas de miles de unidades son clientes potenciales tuyos no sé que a lo mejor pudieras tener realizar convenios con terminales de autobuses también porque a lo mejor hay líneas de camiones pequeñas que no pueden tener una estación de autoconsumo ellas por ellas mismas pero a lo mejor un convenio con algunas terminales de autobuses no sé por ahí que pudieran acceder para qué pues para surtir el combustible tú a las bueno que ellos pongan sus plantas pues si tú ya les estarías surtiendo las paqueterías transportes de carga mira nosotros por ejemplo con transportes castores que tienen miles y miles de vehículos pues ya este un convenio con ellos a lo mejor como va por zonas a lo mejor con una sola zona y no te la acabas porque es un montón lo que consumen ellos Julián de Obregón Bimbo Coca-Cola que ya de por sí transportan ellos entonces este yo pensando en las estaciones de autoconsumo ¿verdad? en ellas porque pensando a lo mejor ya en bueno yo lo voy a decir gasolineras o estaciones de las que ya hay de servicio pues a lo mejor en ellas pues ya tienen todo un mecanismo de compra-venta pues que a lo mejor cambiarlo sería un poco difícil pero por si te fijas me estoy yendo con empresas que son con la etiqueta de socialmente responsables ahora te voy a decir otra cosa si te vas también con los clústeres mineros yo he trabajado con clústeres mineros son enormes el puro clúster de ahí de Zacatecas pues es es enorme y ellos tienen maquinaria plantas de de ¿cómo se llama? de energía que nombre o sea surtiles sería hasta una pesadilla a ellos digo en la búsqueda de clientes ¿verdad? el puro clúster minero es enorme otra cosa que yo veo mucho que es de cliente potencial para ti y a lo mejor me voy a extender un poquito más pero pues igual es mi área y discúlpeme perdón Marco pero gracias las cooperativas en México que hay miles de ellas una de sus funciones de las cooperativas es conseguir en volumen y un poquito más barato en volumen para todos sus agremiados sus asociados entonces yo he visto y he trabajado con algunas cooperativas he visto que cuando llegan y les ofrecen algo que les va a ahorrar a todos los agremiados algunos pesos ellos lo toman entonces las cooperativas de cualquier tipo pueden funcionar para que tú puedas proveerles biodiesel y más si tú acompañas esto bueno perdón antes las constructoras también las constructoras ya ves que hay un montonal de constructoras y obviamente todas ellas consumen esto entonces que a lo mejor tú pudieras no sé contactar ellas hay maneras bien sencillas de bajar bases de datos aquí en México por ejemplo el puro CIEM es una es una herramienta el CIEM es una herramienta muy potente para eso con eso pudieras tú abrir mercado con ellos pero acuérdate que la gente compra y voy aquí a mi cantaleta de diario la gente compra o lo que conoce o lo que le platican o lo que hay entonces todas ellas esas de las que ya te mencioné ellas compran lo que hay verdad lo que les va llegando la idea es que tú empieces a hacer un ruido y aquí voy a tu siguiente pregunta por aquí que estaba lo de las redes sociales la que mencionó Marco también aquí tú tienes que generar algún ruido para que la gente cuando tú llegues con ese ofrecimiento pues ya digan ah pues si cierto es del que habla aquel cómo vamos a hacer ese ruido o cómo te podemos apoyar a hacer ese ruido o cómo te recomendamos pues tú tienes que dar ofrecer contenidos en ese tipo en ese tipo de redes que yo yo sugiero en un en facebook un 20% en google un 40% y youtube otro 40% más o menos de distribución de tu presupuesto si así lo tuvieras de marketing donde con contenidos donde tú le dijeras a la gente por qué tú tu biodiesel te garantiza a lo mejor más por litro si lo tiene más kilómetros por litro más torque porque veo que también lo mencionas ahí en tu en tu página por qué más torque en qué le beneficia a las personas el biodiesel no sé generar más torque puedes mover cargas más pesadas no sé lo que tenga que ver ya con esa parte del este del torque de que contamina menos pues puedes enganchar a alguien con eso de que está contaminando menos si es indicado para empresas socialmente responsables lo que les va a ahorrar a lo mejor obviamente de de economía todo eso que vaya haciendo ruido en redes sociales o también alguna posible alianza con cualquiera de estas otras empresas que ya te comenté de el clúster minero transportes autobús donde a lo mejor puedes pegar calcomanías de decir esta unidad te cuida a ti y a tu familia porque es amigable con el medio ambiente no sé biodiesel y ya le pones ahí tu marca yo ese ruido haría tanto en redes sociales como en la vida real ¿verdad? ¿por qué? porque difícil va a ser competir por precios muy muy difícil entonces si nos vamos a hacer un ruido para que la gente nos conozca por esas cosas por esas otras cosas que como te digo que le van a hacer mejorar en tanto economía como en su salud bueno mejor en su salud no pero mejor en su calidad de vida las personas a lo mejor por ahí podemos entrarle bueno eso es lo que quería comentar marco muchas gracias mi querido antonio gracias a ustedes nicolás y david pues a ver hay un tema que creo que es importante que lo tengan claro y es parte también de las preguntas de dónde posicionar su empresa en ese punto en particular me gustaría preguntarle a paola que ya tiene mucha experiencia y de hecho recientemente asesoró una empresa de energía sobre dónde consideras que deben ubicar la empresa y por qué paola y qué herramientas pudieran generarle valor a nicolás y david gracias va a ser muy muy importante bueno desconozco cuáles son las líneas de productos que van a estar desarrollando pero por ejemplo yo hace unos que será un poquito más de un mes atendí a una empresa que ellos comercializan combustible prácticamente lo que hacen es el servicio de hacen contratos con proveeduría para que ellos le provean el combustible para poderlo comercializar con gasolineras o con industrias y aquí mi pregunta y creo que va a ser muy relevante es identificar bajo con qué productos se pueden ustedes sumar porque hay un atlas que les va a servir mucho ahorita les voy a compartir la liga que se llama de biofuels atlas este atlas tú puedes segmentar por como por zona en Estados Unidos cómo se divide por ejemplo cuántas plantas de bioenergía hay cuántas en qué lugares se comercializa más o se usa el gas natural petróleo de alguna manera te va segmentando por cada zona entonces sí va a ser muy importante que tengan muy claro con qué productos se van a estar enfocando específicamente si van a proveer algún servicio de instalación o van a ser algo de valor agregado también ahí habría que sondear empresas que estén similares en su giro qué es lo que están ofertando y también con qué se van a diferenciar o sea si ustedes van a estar ofertando lo mismo que se está ofreciendo y creo que eso va a ser muy importante entonces por aquí les voy a compartir eso que esta liga que les comento que es un mapa aquí está que está de hecho es de Estados Unidos está este Atlas y está muy interesante porque tú puedes saber inclusive en qué zonas se está comercializando gas natural por de hecho por hasta por por este puedes segmentar como por por tipo de de gas natural cuáles son considerados como como hubs comerciales de gas natural por ejemplo este si tú le te da la opción de que puedes segmentar y te da solamente las zonas donde hay donde se consideran como hubs comerciales de gas natural que están de hecho están están no están como condensados en una zona sino que si están distribuidos en diferentes lugares Estados Unidos Chicago este está por ejemplo también en Portland aquí estoy viendo una parte de Dallas de hecho donde donde más se concentra ese tipo de bueno lo que es la parte del biodiesel también es en lo que es Texas también consideren que Texas es más costoso en términos de impuestos ahí también tendrían que revisar la parte fiscal ahí con Claudia porque también este la tributación si se cambia de un estado a otro entonces esos puntos también van a ser muy importantes pero lo primerito va a ser eso empezar a identificar y segmentar en qué partes se van a concentrar sus principales clientes hacia qué mercado hacia qué nicho se van a dirigir qué valor agregado van a ofrecer y sobre todo cuidar que cumplan con la normatividad porque por ejemplo aquí en México esta empresa me comentaba que sí tienes que tener cierta como cierto ciertos permisos porque se maneja mucho aquí pues el 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 huachicoleo lo que lo que llaman en donde me explicaban que bueno aquí son gasolineros de bandera blanca que son los que pueden surtir y los que no tienen contratos con Pemex y los de bandera amarilla que estaban con contratos de exclusividad con Pemex así se maneja aquí pero habría que ver por ejemplo cómo se maneja el esquema allá y de tal manera que obviamente para ustedes sea rentable perfecto Paula muchísimas gracias bueno yo creo que hay un hay un punto importante David y Nicolás que tienen que ver con cómo blindan su negocio desde el punto de vista de contratos importaciones etcétera permisos rutas etcétera y en ese tema la verdad es que me gustaría que David nos compartiera ya con lo que estudió de su empresa qué puntos tienen que cuidar insisto en términos de seguros en términos de importaciones en términos de contratos porque acuérdense que el hacer negocio en México y el hacer negocio en Estados Unidos y de alguna manera su modelo pues va a implicar ya ambos países con con toda la visión que traen no necesariamente el manejo es idéntico y tiene que cuidar sobre todo en Estados Unidos cumplir muy bien términos temas de contratos digo en ambos países pero pero las implicaciones legales y de patrimonio allá pueden llegar a ser catastróficas entonces pues bienvenido David y si nos compartes si te presentas muchas gracias Marco muy buen día David Nicolás un gusto mi nombre es David Zúñiga soy el director general de la empresa Global Subtre nosotros estamos vinculados con la agencia aduanal Alejandro Alfaro tenemos oficinas en diferentes puntos del país y trabajamos en mancuerna para hacer trámites de proyectos de importación de exportación recomendaciones para todos los importadores exportadores no en este caso este yéndonos un poquito a mediano plazo por lo que entiendo ustedes quieren presentar o hacer una empresa en Estados Unidos para que ella sea su proveedor directamente y ustedes hacer la importación aquí en México a su nombre es correcto perfecto hay que tomar muy en cuenta que la ley este dentro del pedimento de importación si lo verificamos este tienen diferentes campos en muchas ocasiones los podemos desconocer y podríamos estar dejando de poner atención en información que debemos declarar de manera adecuada uno de estos campos dentro del pedimento es la vinculación seguramente lo han visto en su pedimento de importación este está a un lado del cuadro de liquidación este que significa la vinculación es un tema muy importante este porque este término define la relación que existe entre un comprador y un vendedor entre su proveedor y ustedes como importadores desde el mercado internacional y esto puede dar lugar a que el precio pagado por pagar no sea de libre competencia cómo se sabe si se debe declarar que hay vinculación o no vinculación con un proveedor es muy fácil si alguna de las personas que están en los siguientes casos si una de las personas ocupan cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios si tienen una relación de patrón trabajador como la recomendación que estaba haciendo que mandaran a una persona aquí de México pero va a ser parte de su misma empresa hay que checar bien esos temas porque el tema de la vinculación se sigue muy puntualmente para evitar una competencia de leal que ustedes tengan bien claro cuáles son sus gastos cuáles son sus costos cuáles son los precios que estén tasados de manera adecuada para que la autoridad no vea que hay una subvaluación de los productos para el pago de impuestos es muy importante que tengan en cuenta ese punto de la vinculación y de la subvaluación la subvaluación es un delito perseguido por oficio entonces si nosotros subvaluamos un producto prácticamente estamos dejando de pagar impuestos y ya sabemos qué consecuencias podemos tener ese es un punto este otra recomendación que siempre pretendo hacer es estar siempre al pendiente de su padrón de importadores checar todas y cada una de las causales de suspensión este para que no tengan inconvenientes no seguramente ustedes tienen su padrón general y posiblemente puedan tener el padrón sectorial para hidrocarburos es muy importante tener en cuenta son creo que 43 causales de suspensión ahí las tengo se las mando sin problema si ustedes no son las personas que se encargan de tener el área de comercio exterior es muy importante que se las peguen incluso como una biblia para evitar inconvenientes no el SAT no te manda una notificación solamente te avisa sabes que está suspendido y pues tienes que reactivar otra vez tienes que solventar la causal de suspensión si no estás al corriente de tus obligaciones fiscales te pueden suspender tu padrón etc y esto puede traer consecuencias muy fuertes para sus temas de importación y exportación en este caso del biodiesel están en el capítulo 3826 más o menos en cuestión de fracción arancelaria no marca mucho riesgo al importar más que tener en cuenta todas las regulaciones y restricciones no arancelarias ustedes ya ya por lo que comentan ya están completamente empapados cualquier asesoría que les podamos dar siempre es bueno darle una revisada el tema de la verificación domiciliaria hay que solicitarla para que aparezca nuestro estatus como localizado este eso es un requisito que ya todos los agentes ciudadanales estamos pidiendo porque en un tema de importación si ustedes no tienen su verificación domiciliaria les pueden retener la mercancía hasta que se haga y esto puede tardar de 10 a 15 días y el pago de almacenajes el pago de estadías de unidades de transporte es muy muy importante entonces prever siempre este es más recomendable que accionar ya cuando tenemos el problema encima y checar clústeres logísticos hay muchos clústeres logísticos aquí en México donde ustedes pueden ofrecer su producto creo que eso también podría ser un tema muy interesante yo me enfoco más al tema aduanal y logístico pero bueno en la logística siempre hay temas de hidrocarburos de compra de combustibles entonces creo que puede ser un segmento muy importante también para ustedes como bien lo decía Antonio muchas gracias y cualquier duda estamos a sus órdenes muchas gracias me quiero David este bueno pues David y Nicolás voy a poner en la en la línea a Francisco para que nos ayude a contestar un par de de preguntas que le hacía que hacían ustedes con respecto a los beneficios que pudieran tener como empresarios mexicanos en Estados Unidos y el segundo punto es cuál es el proceso y los tiempos para poder abrir una cuenta en Estados Unidos que era otra de las de las preguntas que tenía entonces si me dan oportunidad voy a poner su audio porque no pudo conectarse por video y después abrimos el los abrimos el foro con ustedes para acabar de redondear todo lo que hemos platicado adelante Francisco si nos puedes comentar estos dos puntos por favor adelante Francisco si nos puedes comentar básicamente cuál qué beneficios tendría Nicolás y David de ser empresarios mexicanos en Estados Unidos y el proceso y tiempo para poder aperturar una cuenta allá buenos días a todos saludándolos acá desde Macabre en Texas andamos aquí en supermercado Morelos tenemos cita con el dueño para buscar la forma de tener esos beneficios para todos bueno en respuesta a la pregunta quisiera irme una pregunta una respuesta general y no la particular la primera sería de todo el mundo de todo el mundo quieren vivir y hacer negocios en los Estados Unidos ¿por qué? porque es una economía que les permite desarrollarte ahorita en la pandemia está dando muchos apoyos el gobierno tú muy fácil sabiendo las cosas puedes instalar un negocio hacer compras hacer historial de crédito para que te apoyen y obtengas financiamiento particularmente con ellos que conozco un poco de su negocio ¿qué beneficios tendrían? ellos a la hora que hagan las o reúnan las piezas ellos van a estar en la vitrina de los Estados Unidos y con los flujos que ellos tienen van a poder obtener financiamientos apoyos deducciones pues definitivamente es una gran ventaja que ellos puedan este pues instalarse en los Estados Unidos legalmente hablando hay otro punto migratorio ese lo vamos a ver después en relación a la cuenta de cheques les comenté que el viaje pasado que hice hace un mes tuve relación con tres bancos con los vicepresidentes internacionales que todos de ellos me autorizaron que si van recomendados por mí ellos les pueden abrir la cuenta en los Estados Unidos sin necesidad de que viajen si tú te presentas en los Estados Unidos en una hora o dos horas se abre la cuenta con ellos sin necesidad de viajar a lo mejor te van a tardar un día o dos pero básicamente esa sería mi respuesta no sé si tengan alguna duda o alguien del grupo y si se escuchó bien si perfecto Francisco muchas gracias y voy a dejar abierto por si quieres escuchar el cierre y algunas dudas adicionales que pudieran tener Nicolás y David ya estamos en prácticamente a siete minutos de cerrar la sesión entonces David Nicolás tenemos otra pregunta del tipo de empresa a esa ya la atacamos al principio de hecho fue la primera que estuvimos ahí comentando y ya le recomendamos también que es muy importante que se pongan en contacto con Claudia para acabar de profundizar en el tema bueno yo aquí pensaría que no solo es Claudia Claudia vamos a vamos a analizarlo vía México Claudia es la contadora pero Claudia no es la fiscalista y tú lo sabes lo que estamos haciendo ahorita con el grupo de Irapuato para reservar la privacidad de decir el nombre del cliente el análisis que les estamos haciendo por los flujos yo a Nicolás y a sus ocho ya les había recomendado lo ideal es que hagan un prediagnóstico porque eso les va a ayudar a definir qué tipo de empresa cuáles van a ser los ahorros fiscales que van a tener cuál es la menor carga impositiva que van a tener en los Estados Unidos esta sería mi recomendación muchas gracias pero si me quedo a oír el cierre con mucho gusto una pena que no pude conectarme está muy mal el internet aquí perfecto un gusto saludarte Nicolás Francisco si les gustaría cerrar con algún comentario alguna pregunta particular pues estamos a la orden yo ninguna yo ninguna pregunta a mí me queda bastante bastante claro este hay una duda que no sé si por ahí se disipó no recuerdo en México existen beneficios para las empresas como bien lo comentaba Antonio que son vamos a decir socialmente responsables si tú como empresa utilizas un combustible o estás colaborando en pro del medio ambiente no sé si en Estados Unidos también exista en el ramo donde ahí pudiera entrar Paola donde como empresa yo me dedico al ramo del medio ambiente cuido el medio ambiente los productos que yo vendo es para cuidar el medio ambiente y además los exporto o sea poniéndome en Estados Unidos yo si soy mexicano y exporto tengo beneficios porque exporto y desde México pero si estoy en Estados Unidos y desde Estados Unidos exporto hay beneficios también y más aún internamente como empresa en Estados Unidos por ser un ramo ecológico que no contamina que beneficia al medio ambiente y sobre todo con esto que del medio ambiente del calentamiento global ¿existe algo para nosotros? Adelante Paola Déjame responderla Bueno que la conteste Paola yo no contesto al final Adelante Paola Ah, listo perdón tenía mi micrófono apagado Mira en la parte de los beneficios como empresa en Estados Unidos de hecho Estados Unidos también tiene asociaciones y organismos que te dan beneficios por digamos disminuir o combatir la parte de la contaminación ambiental entonces también si tú vas a estar con tu empresa en Estados Unidos también hay asociaciones que te dan esos beneficios por el simple hecho de manejar productos con bajo impacto en contaminación de hecho hay algunos programas que maneja el propio Banco Interamericano de Desarrollo y que manejan sobre todo algunas asociaciones en pro del ambiente en donde tú como empresa si tú metes un proyecto sustentable puedes obtener fondos internacionales entonces la respuesta es que sí sí hay beneficios o apoyos por tener un proyecto con impacto verde verde sí adelante Francisco complementando cuál es el nombre del socio de Nicolás Nicolás y David David y Nicolás la respuesta sería sí recuerden esto y esto es para todos los que están escuchando el seminario los Estados Unidos es totalmente pro negocio es un país rico es un país que tiene el principio que si apoya las políticas del gobierno que en este caso sí son de ahorro de fomentar el 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 uso de energías verdes claro que hay apoyos y hay fondos y no solo eso existen acuérdense es donde más millonarios hay en los Estados Unidos hay fondos que se llaman grant donde puedes solicitar las políticas no los conozco aquí se tendría que hacer un trabajo de investigación pero definitivamente la respuesta es sí Nicolás y David va muy bien me queda claro perfecto eh algún otro punto David Nicolás antes de de concluir no ninguno al contrario sí sí también aquí bueno no es pregunta pero sí respondiendo sí nos comentó que podemos acceder a un 50% de beneficio por el volumen de movimientos en el tema de los impuestos correcto y los impuestos son menores digo siempre lo que le recomendamos a a las personas que apoyamos clientes asesoramos es que potencialices los beneficios fiscales que puedas tener en México en Estados Unidos porque pues al final vas a tener operación en ambos países ¿no? entonces yo creo que hay que buscar esos caminos en todos los términos ¿no? en el término legal en el término de como empresarios en el término de protección y blindaje patrimonial a través de seguros y pues el tema fiscal ¿vale? muy bien pues agradecerles a todos ¿me dejas despedirme Marco nomás de favor? si adelante no veo perdón bueno solo agradecerles a todos la verdad hoy yo de hecho con mi cliente que ande le dije el viernes de 9 a 10 y media no voy a poder este atenderte pero les digo está fallando el internet la noche no me pude conectar en el hotel tampoco y bueno me salí con ellos dije la hago por teléfono desafortunadamente no pude en Zoom pero bueno al menos aquí usando el teléfono les recuerdo cada viaje que vengo encuentro muchísima información para todos ustedes si los de la primera generación pagaron menos que los de la segunda y los que están entrando ahorita ¿por qué? porque cada vez estamos encontrando más y mejores herramientas para ustedes y porque queremos seguir impactando a más personas les agradecemos si nos ganamos un comentario en redes sociales les agradezco a todos los panelistas su apoyo en especial a Marco bueno que me me apoyó como moderador muchísimas gracias Marco y bueno saludos y bendiciones para todos no se les olvide seguirme en YouTube estamos subiendo muchos videos ahí con Antonio de muchos tips que les estamos dando saludos y bendiciones igualmente igualmente gracias fuerte control gracias perfecto pues este pues agradecerles nuevamente Nicolás y David por por abrirse a a sumar a este foro sin duda pues abrir sus empresas implica de alguna manera un compromiso desearles el mejor de las de las suertes en este proceso y pues que cuenten con cada uno de nosotros en en facilitarles ese camino ¿no? que al final ese es nuestro principal objetivo no pues gracias a ustedes por su tiempo y y este cada vez se va abriendo más el abanico de posibilidades de ideas para para siempre llegar y y no estar disparando para donde no ¿no? bueno pues no sé si a alguien le gustaría concluir con algún punto si no pues adelante David gracias Nicolás David este ya todos los importadores o exportadores no olvidar que el tema del comercio exterior es un tema muy dinámico y día a día cambian las reglas ¿no? no está por demás comentar que se acaba de promulgar el primero de octubre un anteproyecto del acuerdo de normas en el cual este se elimina la posibilidad de utilizar las cartas de no etiquetado para la importación de productos ¿no? ya es una obligación contar con una unidad de verificación y que los productos sean este etiquetados independientemente si los quieren para su comercialización para su uso personal para sus procesos productivos se tiene que etiquetar sí o sí entonces siempre estar al pendiente que los agentes aduanales con los que trabajamos siempre estén que nos manden información con anticipación para que nosotros podamos tomar este decisiones antes de que tengamos un problema porque ahorita se están generando muchísimos problemas por este tema muchísimas empresas este no tienen un contrato con una unidad de verificación y ahorita están saturadas ¿no? están sobrepasadas las unidades de verificación los tiempos de respuesta están siendo muy prolongados y esto genera costos en cuestión de almacenaje ¿no? costos que pueden impactar profundamente en el costo unitario del producto y la utilidad se puede ver mermada o incluso puede haber una pérdida ¿no? siempre estar al pendiente el diario oficial de la federación es gratis lo podemos descargar en la página del gobierno y siempre estar al pendiente ¿no? si tenemos alguna duda sobre cualquier producto de importación o exportación siempre estar de la mano de los asesores de los agencias aduanales para tomar siempre la mejor determinación ¿sale? estar al pendiente de eso solamente eso quería pasar Carlos Cervera pregunta el teléfono no sé si es el mío o el de mi tocayo David Gutiérrez entonces si es el mío ahorita lo pongo ahí en el chat este yo dice que el tuyo ah perfecto ahorita te lo pongo aquí en el chat Carlos muchas gracias un gusto y muchas felicidades David y Nicolás por su proyecto ¿no? gracias a ustedes gracias que tengan todos excelente fin de semana nada más nos esperamos a que el buen David te ponga su teléfono y agradecerles nuevamente a todos igualmente que tengan buen fin de semana muchas gracias saludos bonito día gracias